escucha señor mi voz que te llamo sé tú mi auxilio no me deseches no me abandones dios de mi salvación en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu sean bienvenidos queridos hermanos a la santa misa hoy es miércoles y compartimos la palabra de dios la santa eucaristía qué alegría es poder llegar hasta sus hogares hasta su familia gracias por permitirnos compartir con ustedes esta oración esta acción de gracias amados hermano les invito a que coloquemos en los comentarios vamos a escribir las intenciones las necesidades las peticiones que queramos hacerle a dios vamos a escuchar algunas de las que hemos tomado vamos a leerlas vamos a suplicar a dios por estas y por la de ustedes por los fieles difuntos concepción llevar a more de albán pascual ortiz patricia ricardo a conmemorar un año de su eterna desaparición a la casa del padre águeda ramona río cedeño al cumplir 13 días de haber partido a la casa de dios vidal garcía carlos valdés 13 años de su desaparición a la casa del padre jerry lorenzo mavel lavalle elena zagot ernesto barreto denia leoncio marcelino navarrete cruz carlos quintero maría josé guerrero rigoberto gonzález josé alegría antonia cortés marco heredia mota jesús rodolfo ruiz josé ruperto medina en acción de gracias a dios y a su gran poder por todas las bendiciones que ha derramado sobre todas las familias por la pronta conversión de oscar para que salga de los vicios oramos por la familia pérez amar por la paz interior de los que sufren la ausencia de sus seres queridos por la sanación física y espiritual de carmen briseño y hilda terán en acción de gracias a san judas tadeo por todos los sacerdotes enfermos del mundo entero por todos los enfermos de cáncer del mundo entero queridos hermanos jesucristo nos enseña en su palabra que esté libre de pecado arroje en la primera piedra somos pecadores por eso vamos a pedirle perdón a dios nuestros pecados de nuestras culpas de nuestras malas acciones tú que ofreciste es el perdón a pedro arrepentido señor ten piedad a todos señor ten piedad tú que prometiste es el paraíso al buen ladrón cristo ten piedad a todos cristo ten piedad tú que perdonas a quien confía a quien confía en tu misericordia señor ten piedad a todos señor ten piedad dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oremos odio fortaleza de los que en ti esperan escucha favorablemente nuestras súplicas y puesto que la humanidad es frágil y sin ti nada puede concédenos siempre la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestro deseo y acciones por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina la unidad del espíritu santo y el dios por los siglos de los siglos amén vamos a escuchar con mucha atención la palabra de dios del segundo libro de los reyes esto fue lo que sucedió cuando el señor iba a arrebatar a elías en un rebolino hacia el cielo ese día elías y eliseo habían salido de kilgal al llegar a jericó elías le dijo a eliseo quédate aquí porque el señor me envía al jordán respondió eliseo por dios y por tu vida que no te dejaré ir solo y se fueron los dos juntos los acompañaban 50 hombres de la comunidad de los profetas los cuales al llegar elías y eliseo a la orilla del jordán se detuvieron a cierta distancia de ellos elías tomó su manto lo enrolló y con él golpeó las aguas éstas se separaron a un lado y a otro y ambos pasaron el río sin mojarse después de cruzar el día le dijo a eliseo pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado respondió eliseo que sea el heredero principal de tu espíritu le dijo elías es difícil lo que pides pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado lo obtendrás si no no lo obtendrás siguieron caminando y conversando cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos y el día subió al cielo en un remolino eliseo lo veía alejarse y le gritaba padre mío padre mío carro y auriga de israel y ya no lo volvió a ver entonces se rasgó las vestiduras recogió el manto que se le había caído el día regresó y se detuvo en la orilla del jordán tomó el manto de elías y golpeó con él las aguas y no se separaron entonces dijo dónde está el señor el dios de elías volvió a golpear las aguas y entonces se separaron a un lado y a otro y pasó eliseo palabra de dios te alabamos señor al salmo 30 respondemos todos amemos al señor todos sus fieles todos amemos al señor todos sus fieles que grande es la bondad que ha reservado señor para tus fieles con quien se acoge a ti señor que bueno eres todos amemos al señor todos sus fieles tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones todos amemos al señor todos sus fieles llamen al señor todos sus fieles pues protege a los leales ya los soberbios da lo que merecen todos amemos al señor todos sus fieles aleluya aleluya el que me ama cumplirá mi palabra y mi padre lo amará y haremos en él nuestra morada dice el señor aleluya aleluya el señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean de lo contrario no tendrán recompensa con su padre celestial por lo tanto cuando des limosna no lo anuncié con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres yo les aseguro que ya recibieron su recompensa en cambio cuando tú de limona que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limona quede en secreto y tu padre que ve lo secreto te recompensará cuando ustedes hagan oración no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente yo les aseguro que ya recibieron su recompensa tú en cambio cuando vayas a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y ahora ante tu padre que está allí en los secretos y tu padre que ve lo secreto te recompensará cuando ustedes ayunen no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando yo les aseguro que ya recibieron su recompensa tú en cambio cuando ayunes perfúmate la cabeza lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando sino tu padre que está en los secretos y tu padre que ve lo secreto te recompensará palabra del señor gloria aquí señor jesús dios les bendiga a todos ustedes queridos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales saluda al padre josé gregorio medina en este día se nos presenta unas maravillosas lecturas partiendo de la primera lectura del libro del segundo libro de los reyes y llegando al evangelio de san mateo pero haciendo también una paradita en el salmo 30 donde se nos invita a que amemos al señor a que amemos a dios con todo el corazón antes de empezar esta reflexión te voy a invitar un momento que ahí donde está cierre de tus ojos vamos a pedir la presencia del santo y divino espíritu para que nos ilumine para que nos llene y sobre todo para que nos dé esa sabiduría y entendimiento para poder entender su palabra la palabra de dios y para hacer la vida en medio de nuestros hermanos ven espíritu santo llena nuestra vida llena nuestro ser pena llenar todo lo que tenemos todo lo que somos danos sabiduría para poder comprender la santa palabra de dios ven santo y divino espíritu más vida en medio de nuestra vida para que podamos también anunciar la palabra de dios y que pueda llegar al corazón de las personas para que dejen ese corazón de piedra transformen en un corazón de carne y puedan acercarse a dios nuestro señor ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor amén esa lectura que hemos escuchado es importantísima en el evangelio de san mateo jesús pone una alerta jesús nos pone ante algo que tenemos que tratar de evitar para no poder realizarlo para no poder caer en ello porque sería van a gloriarnos a nosotros y dejando a dios a un lado que dice jesús tenga el cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que lo vea aquí puede entrar una contraposición de lo que se realiza de lo que se presenta y de lo que otras personas quieren colocar para colocarse ellos en el puesto de dios y dejar a dios a un lado eso hay que tenerlo en cuenta jesús ataca cuando dice le dice a sus discípulos tengan cuidado cuidado de que de que ellos se vayan a colocar en el lugar que a él le corresponde es decir ahora nosotros vamos a actuar en nombre de jesús pero yo soy jesús y a jesús el dios verdadero pues tenemos que desecharlo y entonces toda la alabanza sea para mí a mí a mí a mí a mí y adiós nada eso es lo que el señor nos invita a tener cuidado porque a veces malentendemos el texto y entonces un sacerdote hace obras buenas y coloca lo normal porque también es que hay personas que se exceden también en colocar cosas como para que la alabanza sea para ellos y dejamos a dios a un lado y le damos gracias no las gracias hay que dárselas a quien a dios decirle gracias señor y después decimos gracias señor por esta persona que a través de ello puede también ayudar a los demás pero hay personas que la gloria la alabanza tienen que ser para ellos y dios donde aparece dios donde está hacer una obra buena pero para quien para ellos o para la alabanza de dios porque a veces entramos en un conflicto en medio de esta situación dice tengan cuidado de no practicar su sobra de piedad delante de los hombres pero con una condición cuál es la condición para que los vean para que hagan así como el pueblo fue hacer con pablo y bernabé entonces estaban haciendo bien pero fueron y buscaron unos toros y lo iban a sacrificar y hacer fiesta porque pablo y bernabé eran los nuevos dioses dijeron no señor esto es inaceptable porque porque la gloria es para dios nosotros somos simples trabajadores de quien de dios cuando yo hago algo toda la gloria tiene que ser para dios las obras de piedad practicarlas hay que practicarlas pero hay que tener cuidado como las practicas para que la gente te aplauda te eleve te ponga en un nicho o para que todo lo que tú haces la persona pueda acercarse más a dios y pueda decirle gracias señor por todo lo que nos das gracias señor porque has enviado personas para que nos ayuden esa es la verdadera intención por eso jesús ataca duramente y tiene una palabra que va a marcar las tres cosas que están la oración el ayuno y la limosna que va a decir no seas un hipócrita que es un hipócrita una persona doble cara te saluda bien al frente tuyo y cuando tú das la espalda viene el zarpazo viene la apuñalada viene el golpe viene la zancadilla para que para que tú caigas eso es una persona hipócrita es una persona doble cara y entonces que dice el señor de lo contrario no tendrán recompensa con su padre celestial cuidado hay personas que hacen obras buenas y que las personas entienden que toda la gloria es para dios pero hay personas que hacen obras que son buenas también pero cometen un error ellos quieren recibir todo el crédito toda la recompensa toda la alabanza ellos y dios no aparece por ningún lado que dice jesús de lo contrario no tendrán recompensa con su padre celestial el que hace las cosas bien el que hace las cosas por amor a dios el que ayuda a los demás para que esas personas puedan tener un encuentro con dios dios se los recompensa al cien por ciento pero el que actúa mal el que lleva una doble intención en medio de su trabajo que dice el señor no tendrán recompensa con su padre celestial de nada le sirve eso no sirve para nada porque porque hay gloria para el mundo pero no hay gloria para dios entonces de que sirve hacer todo eso de que le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su vida si pierde su alma de que le sirve de nada puro para este mundo pero para dios no hizo nada entonces es mejor entregar la vida por completo a dios y todo lo que hagamos todo lo que tú hagas sea para la gloria y la alabanza de quien de dios empieza la primera parte que dice jesús en cuanto a la limosna por lo tanto cuando de limosna no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles que es eso que ahora usted pues se va a dar la bomba grande de que usted es el que hace todo a todo y entonces donde aparece dios eso es lo que jesús ataca jesús no ataca a la persona que ayuda porque cuando se ayuda de corazón se le da a una persona esa persona es la que va a comunicar lo que ha recibido de parte de la otra persona entonces donde empieza esa manifestación hermosa de dios y que la alabanza sea para dios pero dígame lo que sucede cuando jesús dice lo siguiente como hacen los hipócritas en las sinagogas y por la calle para que los alaben los hombres escucha bien para que entiendas bien si tú haces las cosas bien pero resulta que la gente lo que hace es endiosarte pero la alabanza de dios no aparece por ningún lado que estás haciendo hay que revisar el contenido hay que revisar el trabajo hay que revisar lo que se está realizando muchos muchísimos de ustedes ayudan y colaboran para ayudar en las necesidades de los demás algunos pues colocan también lo que están haciendo para manifestar esa obra de caridad que ustedes están apoyando para las personas pero resulta que cuando eso es para alabar a dios es una bendición de dios y es así porque es un trabajo que llevamos también nosotros los sacerdotes en medio de esta situación difícil que vivimos aquí en venezuela como iglesia tenemos las ollas comunitarias tenemos esa entrega de comida también a la persona más necesitada y más en medio de esta pandemia que el trabajo se paralizó aquí el sueldo no alcanza para nada lo que se gana alcanza para un kilo de arroz un litro de aceite y eso se va rápidamente si la familia es grande entonces lo que ustedes dan es para apoyar a esa persona no tenemos que criticar una labor de dios importante pero hay que saberlo hacer también hay que saber también la connotación que tiene e invitar a las personas nosotros como sacerdotes invitamos a la persona a que a que las gracias sea para dios y en ese agradecimiento a dios si le ha de las gracias a cada uno de ustedes que da ese aporte para poder ayudar a la persona necesitada pero eso sí hay que tener un cuidado usted ayuda que dios te bendiga pero que dice el señor en cambio cuando de limosna que no lo sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha que quiere decir eso que si tú das un aporte que si tú das una colaboración que lo sepa solamente dios tú que lo sepa dios cuando tú lo das para que uno pueda poder ayudar a los demás pues se tiene que saber porque usted le va a dar una persona esa persona lo va a comunicar está bien pero cuando tú lo das es la intención que jesús quiere colocar sobre la mesa que tú lo das muy bien porque es una obra que nace del corazón pero eso sí tú lo das que solamente lo sepas tú y dios no le estés diciendo a todo el mundo mire yo ayudo pam 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 porque la gente de una vez en vez de darle la gloria a dios te va a empezar a ensalzar a ti y eso ante dios no vale sino que las cosas hay que ponerlas en un puntico muy claro y jesús lo hace saber en cambio cuando tú de limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto escucha bien porque hay que escuchar para poder entender bien la palabra para poder anunciar con valentía esa palabra que te está diciendo hoy el señor que dice para que tu limosna quede en secreto y tu padre que ve lo secreto que va a ser dios contigo que das esa colaboración que va a ser dios contigo que apoyas que iba a ser dios contigo te va a recompensar la recompensa de dios es más grande que la recompensa del mundo es importantísimo mayor grandísima esa recompensa que dios da que la recompensa que da el mundo porque dios da en cantidades inmensas el mundo da la recompensa en lo limitado es esto y esto y ya no hay más y hasta menos le dan en cambio la recompensa de dios es rebosante la recompensa de dios es grandísima la recompensa de dios es majestuosa tú quieres recibir la recompensa de dios presta oído a la palabra de dios quiere recibir la recompensa de dios sigue ayudando como lo ha venido haciendo pero eso sí hazlo de buena manera hazlo con el corazón en la mano hazlo con un sentimiento grande de acercamiento a dios y cuando lo vayas a dar dice señor esto lo doy para tu gloria para tu alabanza y para ayudar a la persona necesitada y tome da lo que vas a dar porque porque la limosna también ayuda esa es la caridad sea la caridad transformada en el amor de lo que yo tengo puedo también ayudar a los demás yo te invito ayuda también a las personas necesitadas hazlo de corazón hazlo de corazón y dios te va a recompensar grandemente y si lo estás haciendo síguelo haciendo yo te animo yo te apoyo yo te invito porque porque nos estamos ganando el cielo también con que con ayudar a las personas porque todos tenemos necesidades absolutamente todos tenemos necesidades pero hay personas que tienen más necesidades que las que podemos tener nosotros que casi no tienen para comer que casi no tienen para vestirse que casi no tienen para comprar una medicina y pudiendo ayudar nos hemos quedado con los brazos cruzados no no eso no es de cristianos vamos a ayudar vamos a dar vamos a contribuir aunque sea día poquitico aquí hay un dicho que dice que de grano en grano se llena el buche la gallina que es aquí el pechito de la gallina se le llena de grano en grano usted no ha visto una gallinita o una gallina que abre el pico y se mete tres granos de cuatro o cinco granos de maíz en la boca sino que ella va un granito otro granito otro granito otro granito y de granito en granito como dice el dicho se le llena el buche a la gallina eso es de granito en granito vamos ayudando también a las personas de corazón con amor y con también con una sinceridad de lo que estamos haciendo la siguiente parte de la oración cuando ustedes hagan oración no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en la sinagoga y en la esquina de la plaza esto hay que tener también muchísimo cuidado porque hay personas que aparentan orar si no ora nada ay para que la gente diga ay allá va el santo allá va el piadoso allá va aquel que no parte ni un plato pero resulta que cuando sale de la iglesia es un completo desastre entonces nada que dice el señor mandaba acá en oración no sean como los hipócritas no sean una persona hipócrita que dice también a quienes les gusta orar de pie en la sinagoga y en la esquina de la plaza para que la gente lo vea yo les aseguro que ya recibieron su recompensa eso que actúan así ya tienen su recompensa los que actúan también para que la gente los alabe les se levante un nicho para que los ponga ya tienen su recompensa y lo que hacen oración así ya tiene su recompensa cuál es la invitación de dios escucha yo les aseguro que ya recibieron su recompensa pero escucha la invitación de dios tú en cambio cuando vayas a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y ahora ante tu padre que está allí en los secretos cuál es el cuarto es que tengo que entrar al cuarto en la habitación donde duermo yo no el cuarto es este cuerpo que tienes tú el corazón entra en tu cuarto cierra la puerta y ahora ante tu padre en el silencio donde estás órale a dios pídele a dios pero es que a nosotros nos cuesta mucho orar a nosotros nos cuesta mucho entablar una conversación con dios no me voy a poner a limpiar la casa tengo que poner música estoy solo tengo que hacer cualquier otra cosa no le dedico tiempo al señor y digo es que he pasado el día full claro haciendo otras cosas para obviar el encuentro personal con el señor que te dice entra en tu cuarto hace un alto en tu vida para paraliza todo lo que hace entra en tu cuarto en tu corazón cierra la puerta para que nadie más moleste para que satanás no entre para que satanás no venga a destruir ese momento cierra la puerta y desde ese momento aprovecha para orar al señor aprovecha para hacer una bella oración a dios todos los días que está allí en lo secreto y tu padre que ve lo secreto te recompensará quiere recibir una doble recompensa aquí está la limosna y la oración dos recompensas importantísima cuando vayas a dar tu limosna órale a dios en lo profundo de tu corazón en tu cuarto órale a dios para que tengas una doble recompensa cuando ustedes ayunen no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia del rostro para que la gente note que están ayunando yo les aseguro que ya recibieron su recompensa que ataca a jesús aquí la hipocresía no más que ataca a jesús la hipocresía no sea hipócrita no sea doble cara no sea falso no sea una persona que alaba por un lado y por otro mete la apuñalada eso es lo que ataca a jesús le dice a su discípulo ustedes no tienen que ser así ustedes que van a quedar aquí que yo les he dado toda autoridad para hacer las cosas bien no tienen que ser así y esa es la invitación para todos que escuchamos la palabra de dios cuál es la invitación que dijo el padre de su regorio en la misa del día miércoles que no seamos hipócritas si vas a dar limona no seas hipócrita si vas a orar no seas hipócrita si vas a ayunar no seas hipócrita esa es la invitación que dios nos hace en este día por qué porque si eres hipócrita tu recompensa está lista si no eres hipócrita lo hace de corazón lo hace con un alma entregada al servicio de dios dios te va a recompensar en la limona te recompensa en la oración te recompensa y en el ayuno te recompensa porque tu padre que ve los secretos te recompensará gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amados hermanos una palabra de dios nos invita a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre que ve los secretos y te recompensará vamos a orarle a dios haciendo nuestras peticiones la oración del pueblo la oración de los fieles ni quiera puede colocar su comentario escribiendo su necesidad expresándole a dios su intención particular pidamos al señor por la santa iglesia católica por el papa francisco por nuestro obispo jesús alfonso por todos los sacerdotes diáconos y religiosos para que yo siga derramando sobre ello la gracia del espíritu santo para que siga guiando al pueblo por el camino del bien roguemos al señor que lo pedimos señor pedimos señor también para que concedas un corazón humilde y sencillo a todos tus hijos señor para que podamos cambiar para que podamos dejar la hipocresía a un lado para que podamos transformar nuestra vida en una completa oración y acercamiento a ti roguemos al señor te lo pedimos señor te pedimos señor que sigas enviando a muchas personas caritativas a muchas personas que ayuden también con un granito de arena a los trabajos sociales a las ayudas a los más necesitados a la ayuda a los pobres motiva el señor el corazón de muchísimas personas para que con humildad y sencillez puedan ayudar también a muchas personas que lo necesitan roguemos al señor te lo pedimos señor y damos al señor para que podamos tener un esfuerzo grande de poder acercarnos a él en la oración de poder entrar en nuestro cuarto cerrar la puerta y orarle al padre que está en los secretos y que ve lo secreto nos va a recompensar para que tomemos esa actitud de oración y podamos tener un encuentro podamos hablar con dios a través de la oración todos los días y a cada momento roguemos al señor te lo pedimos señor pidamos a dios por aquellas personas quienes a través de patrion veipa colaboran contribuyen en la construcción del reino de los cien en la ayuda de los más necesitados todas las personas quienes han puesto su granito de arena para que dios todopoderoso les bendiga el ciento por uno roguemos al señor te lo pedimos señor escucha a padres de bondad nuestras súplicas nuestras oraciones aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por jesucristo nuestro señor amén queridos hermanos es el momento de presentar el pan y el vino junto al pan y el vino vamos a ofrecerle a dios nuestra vida lo que somos lo que tenemos vamos a presentar nuestra ofrenda nuestra ofrenda es de lo que dios nos ha regalado de lo que dios nos ha dado de lo que tenemos vamos a colocarlo en el altar de dios colocamos todas las familias colocamos cada uno de ustedes quienes están escuchando la santa misa quienes participan de esta eucaristía quienes están en sintonía quienes están llegando le damos la bienvenida y lo colocamos en el altar de dios junto al pan y junto al vino pidiendo a dios que les bendiga que les dé vida y salud bendito sea bendito sea señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos él será para nosotros pan de vida decimos todos bendito sea por siempre señor bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos él será para nosotros bebida de salvación decimos todos bendito sea por siempre señor acepta señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia señor dios nuestro bendito lava señor mi delito limpia mi pecado oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien de toda su santa iglesia oremos o dios que en estos dones que te presentamos has otorgado al género humano el alimento que le da vida y el sacramento que lo renueva que nunca llegue a fallarnos este refuerzo para el cuerpo y el espíritu por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios omnipotente y eterno pues aunque no necesitan nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen tú inspiras y haces tuyas nuestras acciones de gracia para que nos sirva de salvación por cristo señor nuestro por eso unidos a los coros de los ángeles te aclamamos llenos de alegría diciendo todos santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos ese es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señor jesús sí pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia de los que han muerto a causa del cáncer a causa del covid-19 admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles san miguel arcángel y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merecamos por tu virgo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que jesús nos enseñó todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia reunida escuchando tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté con todos ustedes y con tu espíritu desde venezuela les invitamos a que se den un saludo de paz y le enviamos nuestro saludo de paz a todos ustedes la paz del señor sea contigo y con tu espíritu Amén el cuerpo y la sangre del Señor del Señor Jesucristo Dios este cariño para nosotros amén cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos sea aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero la palabra tuya bastará para sanarme queridos hermanos la palabra de dios nos invita dar limosna hacer ayuno y hacer oración vamos a hacer oración de un momento vamos a colocarnos en sintonía con dios cuando quieras orar no lo anuncies con trompetas como lo hacen los hipócritas las esquinas de las plazas tú entra en tu habitación cierra la puerta y ahora a tu padre vamos a orar le adiós vamos a suplicarle al señor vamos a pedirle al dios de la vida que nos ayude vamos a pedirle al dios de la vida que nos acompañe señor jesús sabemos que nos veis que nos oyes y estás con nosotros hoy queremos darte gracias por tus sacerdotes queremos darte gracias por la eucaristía queremos darte gracias por el pueblo que escucha tu palabra queremos darte gracias papá por mamá la familia queremos darte gracias por cada bendición que nos ha dado te suplicamos señor que nos ayudes que no nos abandones por eso decimos todos gracias señor gracias gracias señor gracias gracias señor gracias oremos concede no señor que la sagrada comunión que hemos recibido expresión de la unión de los fieles contigo realice a la misma manera la unidad de tu iglesia por jesucristo nuestro señor amén queremos agradecerles a todos ustedes la cercanía se acerca aquí venezuela tenemos el día del padre miércoles próximo domingo vamos a ir encomendar a nuestros padres para la eucaristía vamos a ir escribiendo los nombres de los comentarios para en las intenciones ofrecerla el día domingo por nuestros padres papá por mamá los que son nuevos en el canal estamos celebrando la eucaristía desde santa rosa de varinas venezuela para todos ustedes para el mundo entero donde pueda llegar la eucaristía le invitamos que nos ayuden a evangelizar como nos ayudan a evangelizar aquí en la parte de abajo hay una eléctrica roja que dicen suscribirse luego le va a salir una campanita y luego hay una flechita que dice compartir que hace usted se suscribió a la campanita y comparte y comparte con papá con mamá con tus hijos con personas de otros países con tu grupo de apostolado con tu familia comparte la palabra de dios comparte la santa misa para que vayamos llegando con la eucaristía a muchos lugares y luego le invitamos cuando puedas darle un dedito para arriba un like al vídeo el padre josé gregorio nos invita ahora a leer la palabra de dios vamos a escuchar primero pues dar gracias a dios por todo lo que nos da por todo lo que nos permite dar gracias a dios por cada uno de ustedes que nos ayudan también con su humildad con su sencillez compartiendo la palabra compartiendo también con un granito de arena para ayudar a la persona más necesitada gracias le damos las gracias a dios por cada uno de ustedes que nos ayuda para que nosotros ayudemos sigamos así sigamos adelante sigamos ayudando sigamos con ese corazón generoso e involucremos a muchos más a colaborar a compartir ahora a ayunar y a dar también la limosna para ayudar a los más necesitados quiere leer la palabra de dios deseas leer la palabra de dios no vayas quien te ayude a entender la palabra de dios pues te hago una invitación muy bonita a buscar en youtube padre josé gregorio medina santa biblia hablada te suscribes le das a la campanita y empezamos ese caminar hermoso de la palabra de dios deseas leer la palabra de dios ahí está esta oportunidad maravillosa para ti no la dejes pasar no dejes o no la desprecies acogela acéptala y anímate vamos a leer la palabra de dios ya vamos en el libro del éxodo anímate no tengas miedo de entrar en el caminar de la palabra de dios para enamorarnos cada día más de las santas escrituras y el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén que la alegría del señor sea nuestra fuerza podemos continuar en paz damos gracias al señor nuestra madre del cielo a la virgen maría le decimos todos dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén desde venezuela santa rosa de varinas les deseamos un feliz día para todos los queremos mucho santa maría 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 santa maría